El proyecto de construcción de los accesos al centro comercial Carrefour se encuentran en su fase final, aunque no quedarán definitivamente resueltos hasta la ejecución de la Ronda Boulevard en esa zona. Con todo, sobre la Nacional 525 se acumulan dos meses de retraso sobre lo previsto en la ejecución de las obras. Los accesos no desembocan directamente en el centro comercial, sino en una curva de la Rúa dos Ponchos, un vial estrecho que puede convertirse en un embudo precisamente en el entorno del centro comercial. Será el construir la Ronda Boulevard cuando se pueda ampliar ese vial hacia Carrefour. El proyecto de la Ronda Boulevard aún no fue ejecutado, ni siquiera iniciado, pero según el Consejo, además de dar acceso directo a Carrefour, también servirá para facilitar la salida a los conductores desde el centro comercial y o fonsillón hacia el centro de la ciudad a través de Aparisha.